Así es amigos, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Jesús Martínez aquí con ustedes en el 17770 Valley Boulevard en Bloomington, California. El clima nos está poniendo un poquito aquí de presión, pero ya saben amigos que truene, llueve o relampaguee. Vamos a estar aquí brindándoles las oportunidades que ya están acostumbrados a recibir aquí con nosotros en All Towing and Storage Public Auction, amigos. Así es, subasta completamente abierta al público en general. No ocupas licencia de dealer, no ocupas membresía. Si ocupas ya sea estar aquí en persona en el 17770 Valley Boulevard en Bloomington, California o participar completamente en línea. Así es, completamente en línea. Tengo aquí el enlace en la descripción del video para que vayas realizando tu registro y estés en tu camino para participar. De otra forma, pues déjense venir aquí al 17770 Valley Boulevard en Bloomington, California y podrán participar completamente aquí en persona. No cobramos por la entrada, no cobramos al salir. Están lo que son los Buyer Fees, son 300 dólares de Buyer Fees por cada uno de los vehículos que pienses comprar aquí con nosotros. También recuerden que ocupan brindar lo que es el depósito en efectivo, 400 dólares de depósito en efectivo por cada uno de los vehículos que pienses comprar. Ese depósito se va hacia la compra de tu vehículo, se va a descontar del monto total del vehículo. Así es amigos, tenemos un poquito de todo aquí con nosotros en All Towing and Storage. Tenemos vehículos de lujo, tenemos vehículos nueve zones, 2016, 2017. He visto hasta 2018 aquí con nosotros. Es cosa que se mantengan al tanto el inventario semana tras semana. Y la mejor forma de hacerlo sería dejándoles el like aquí en la página de Facebook de All Towing and Storage. Y de esa forma ser notificado cada vez que tengamos nueva información para ustedes. Ya sea la probadita virtual, ya sea lo que es la subasta actual, ya sea las fotos de los vehículos. O cualquier nueva información que vayamos a tener para ustedes, la vas a poder encontrar aquí en la página de Facebook. ¡Suscríbete al canal!